... Estas imágenes de temporal seguirán repitiéndose en estos días. Y es que pese a que en el norte de la península hagan balance de los daños producidos por los fuertes vientos y el oleaje, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana alertas en 30 provincias por olas que podrían superar los 9 metros y vientos que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora. El Gobierno ha anunciado que la Unidad Militar de Emergencias colaborará en las tareas de reparación de los daños ocasionados por el temporal en el norte y el noroeste peninsular y que están siendo evaluados por el Gobierno. Poder una vez que tengamos la certeza de que el temporal ha mainado y que puede empezarse a trabajar, a acometer las obras más urgentes y empezar a tramitar todas las modificaciones que sean necesarias para poder dar cobertura a los daños que ha generado este temporal. Asimismo ha agregado que el Gobierno quiere que se puedan acometer las obras en el plazo más breve posible para empezar a normalizar la situación de cara a las próximas temporadas. Una de las zonas más afectadas ha sido el País Vasco y por ello el subsecretario del Ministerio del Interior, el delegado del Gobierno de Euskadi, así como varios cargos del PP Vasco, han visitado la zona del Espigón de Zurriola en San Sebastián para evaluar los daños de forma directa. Los daños producidos en Euskadi, que son competencia del Gobierno, ascienden a 17 millones de euros. Especialmente hemos querido venir aquí porque, desde luego, es la más llamativa y una de las que deberán abordarse de manera inmediata, porque han sido unos daños importantes. Desde el primer momento ya la demarcación de costas, con la subderivación del Gobierno, pues evidentemente han estado valorando y analizando las posibles soluciones que puedan darse, tratando de que sea un proyecto de una solución definitiva. En este sentido ha destacado que de todas las comunidades afectadas de la cornisa cantábrica es en Euskadi y Guipúzcoa, donde parece que los daños han sido mayores. Aguilera ha recordado que las competencias de la Administración General del Estado se reparten en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la demarcación de costas, por los daños producidos en infraestructuras, la demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento y las ayudas ordinarias que gestiona la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. En cuanto a las otras comunidades del Cantábrico afectadas, ha señalado que en Cantabria y en Asturias ha habido quizá más afección de titularidad autonómica en infraestructuras municipales, además de las que pertenecen a los particulares. El Gobierno dice que esperará que termine definitivamente el temporal para comenzar con las obras de reparación.